hola banda como están buenas tardes nos encontramos en camino hacia la zona de el triángulo como se le conoce aquí en puebla es las ánimas el triángulo es una plaza donde hay cines y hay varios locales ya saben como toda plaza bueno pero ahora vamos a dirigirnos hacia el triángulo porque vamos a hacer por ahí unas gestiones y tengo una junta que vamos a realizar cerca de la zona pues vamos acompañenme ya saben que sobre este recorrido vamos a aprender dos o tres cosas sobre lo que es nuestra ciudad aquí en puebla así que comenzamos chavos ahorita me encuentro circulando sobre lo que es la realidad 39 oriente y pues esta zona ya la hemos pasado varias veces incluso por ahí les dije que cerca de ahí una calle que le llamamos la catorce porque son muy buenas bueno este no es el caso vamos a ver que en esta colonia que es la colonia anzures y ya cerca casi limitando con la colonia san manuel nos encontramos que todo este camino está lleno de locales comerciales y de plazas entonces ahorita en el recorrido que acabamos de pasar vimos por ahí unas farmacias guadalajara y aquí este edificio que está al frente que tiene el arco amarillo no es de mcdonalds es de harman hall una escuela de inglés y ahí está bueno vamos sobre esta avenida que se va a convertir pasando la siguiente la siguiente avenida en la calle de manuel de vizpilosa iglesias o vamos a entrar como unos cuantos metros a lo que es la zona dorada cerca de aquí de hecho atrás de nosotros en la calle se encuentra yamaha aquí esta yamaha pues tiene dos motos básicas no tiene motos más allá de de los 200 y una de las que atrás llegan a tener por ahí una 1100 burra bueno toda esta es la parte de zona dorada aquí este pues ya les había comentado anteriormente que es la plaza pasantiva o centro comercial pasantivo de puebla como tal vamos a llamar la plaza comercial moderna ahora es una pausa aquí no se les olvide suscríbanse por favor suscríbanse al canal ustedes lo hacen posible bueno continuamos esta esta plaza como la compre hace algunos días o hace algunos videos pues es una de las primeras plazas comerciales que hay en la ciudad de puebla ahorita vamos a girar hacia nuestra izquierda y ahí vamos a tomar a tomar camino hacia lo que ya se convertiría en circuito Juan Pablo II sobre este circuito igual vamos a dar vuelta aún todavía aquí se llama bulevar 5 de mayo o bulevar héroes de 5 de mayo que se nombre completo aquí en puebla a todo mundo le decimos bulevar 5 de mayo ahí les voy poniendo los links para las redes sociales chavos así que por favor escríbanse suscríbanse anoten y comenten bueno sobre este camino vamos a encontrar ahí está el Zamborz como siempre Zamborz nos ofrece sus servicios unos les gusta otros no les gusta en fin y aquí ya realmente empezamos a ver centros comerciales y comercios que anteriormente en Casas obviamente como es una avenida municipal pues quien no pondría un negocio donde sujo vehicular pues es impresionante déjenme contar algo curioso aquí hacia mi derecha donde está pasando el carro rojo ahí anteriormente era un restaurante ahora es una escuela de pole dance ¿qué es el pole dance? pues baile del tubo así es que chicas y chicos que quiero aprender ahí está la escuela eh para mirar que en Puebla también somos poderes no somos mochos como todo con la gente aquí tenemos apertura mental bueno este puente se le llama ¿qué es? espíritu camacho perdón es que te iba a decir general pero no es general Manuel espíritu camacho si es que no me equivoco que se llamaba Manuel es que no recuerdo era el dueño de African Safari hasta que por ahí hubo un incidente donde una familia se bajó había un tigre que nos iba a atacar y por salvar a la familia pues el tigre mató aquí al al capitán camacho por eso decía yo que era militar que era capitán no que era general la disculpa saludos ahí a la familia camacho que todavía administra el pues esta zona ¿no? de lo que es African Safari saludos a Oscar Oscar ya sabes compañero de la secundaria ahora tú estás ahí al frente de esto que es los proyectos de African un abrazo brother ya sabes como siempre si estás escuchando y pues aquí sobre esta avenida ya literalmente es que es Wachotitla vamos a llegar a la 11 norte este esto es la 11 norte anteriormente aquí estaba una empresa que se llama Mega Cable que realmente pertenece a lo que son Prados Agua Azul y bueno aquí colina muy muy cerquita con lo que ahora nosotros conocemos como la colonia de La Noria algo que aquí en esta colonia tiene como particularidad es que hay varias escuelas hay conceptos comerciales tenemos un Sams además aquí en esta parte de La Noria tenemos un boliche si que no lo crean aquí también tenemos boliche no tan bueno y tan moderno como quisiéramos pero bueno es funcional aquí cerquita vamos a pasar por donde está un bar mira aquí está el bar que es para puros motociclistas vengan visiten los chavos está bueno eso pone bueno el ambiente y en la mera esquina aquí tenemos los almuerzos que también son muy rico aquí el único problema con los almuerzos es que siempre está hasta el gorro aquí mero estos son esos almuerzos y el otro problema es que casi siempre tenemos problemas para estacionarse pero bueno pecata minuta aquí ya estamos básicamente sobre el circuito Juan Pablo II y el Sams que está a mi derecha anteriormente todo esto eran lotes baldíos todavía me tocó cuando era terracería y alguna vez vino un espectáculo que se llamaba el circo que aunque su nombre era el circo realmente era un antro se ponía bueno se ponía bueno bueno este puente que es el puente del milenio también tiene su historia aquí para nuestros amigos poblanos que a lo mejor no sabían que se construyó dos veces se modificó ahora es como un trébol anteriormente era una una curva esta esa curva estaba mal hecha la realidad siempre siempre tenía problemas ahí el tráfico porque se pegaban en la barra de contención y afortunadamente nadie se cayó de ahí pero bueno afortunadamente nunca pasó nada ya aquí saliendo del puente estamos entrando de lleno ya lo que es la primera de las ánimas y como referente pues podemos decir que este boulevard pues de igual forma en algunos momentos se pone atascado en las horas pico es normal ya en esta ciudad sobre todo yendo hacia el centro cuando son las horas pico pues obviamente la gente lleva sus casas y aquí cerca de esta zona pues hay varios conjuntos residenciales muy bonitos la verdad que pues obviamente dan un realce a lo que es esta zona el triángulo de las ánimas es un edificio que está construido en una cuchilla es un triángulo por eso se denominó así como triángulo de las ánimas ahorita lo van a ver es un edificio que es de cristal se ve como cristal azul o verde verdezón estamos aquí cerca de la vista de este edificio que es nuestro destino y tiene también su anécdota un poco trágica porque me acerco al otro carro ok por acá y luego un poco trágica porque en su construcción hubo varios accidentes porque desafortunadamente cuando se construyó las medidas de seguridad estaban mal ahí ya se alcanza a percibir el edificio nosotros nos vamos a meter aquí al puente es un paso peatonal no paso peatonal porque es una entrada subterránea no es para los peatones entonces es un puente vehicular vamos a llamarle así y aquí saliendo de la curva que está delantito pasando este tope vamos a ver el aparador de la empresa Triumph en la motocicletas y aquí está y aquí se exhibe las KTM veanlas tal chavos y bueno aquí siempre es un rollo para entrar este te he dado porque nos ponen los letreros un poco más eso bueno que bueno que es cartón no hay un rayón ahí en mi espejo bueno cosa mala que veo aquí es que no hay suficientes cajones de estacionamiento para motociclistas si es que no está lleno aquí enfrente tendremos que dar la vuelta ok pues vamos hacia el estacionamiento del fondo ahí está perfecto pues bueno chavos vengan aquí esta plaza comercial del triángulo hay muy buenas cosas es una plaza que está en constante renovación aquí podemos encontrar unos cines ya saben vengan visiten Puebla como siempre les digo portense mal cuídense bien yo aquí ya los dejo ya estoy cerca del lugar de estacionamiento para motos suscríbanse recuerden suscríbanse denle like y nos estamos viendo chavos vale nos vemos adiós bye 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 Gracias por ver el video